¡Hola a todos! Mi nombre es Karla Guevara y soy tu profesora de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre Verb to be, el verbo to be. Muy bien, este verbo tiene dos significados, ser o estar, dependiendo de la oración. A continuación podemos ver que el verbo to be tiene como tres formas, am, is o are. ¿De qué va a depender eso? Del sujeto de la oración. Vamos a ver cuál puede ser el sujeto. Tenemos yo, que en inglés se dice I. I siempre va a ir con am. Este va a ser su verbo to be, I am. Tenemos he, she, it. He es él, she es ella, it es eso. Por eso lo vamos a utilizar para hablar de animales o de objetos. Estos tres pronombres van a utilizar is. Este va a ser su verbo to be. He, he, is. She, is. It is. Y por último tenemos you, we, or they. You puede significar tú o ustedes. We, nosotros. And they, que puede significar ellos o ellas. Todo va a depender de la oración. Muy bien, entonces ellos utilizan are. Tenemos que is es singular y are es plural. Es decir, si nosotros vamos a hablar de un objeto, por ejemplo, a book, podemos decir, The book is blue. El libro es azul porque tenemos uno solo. Pero si vamos a hablar de dos o más objetos, por ejemplo, The cars are red. Los carros son rojos. Let's see some examples. Vamos a ver unos ejemplos. I am eating pizza. Yo estoy comiendo pizza. She is happy. Ella está feliz. We are at home. Nosotros estamos en casa. The door is brown. El perro es marrón. Let's play a game. Vamos a jugar un juego. A continuación van a ver oraciones utilizando el verbo to be, pero van a estar desordenadas. Y ustedes las deben ordenar. Pueden pausar el video, buscar una hojita y escribirlos de la manera que creen que es correcta. Y luego van a poder ver la respuesta. Ok, let's begin. Let's begin. Aplausos. 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 ¡Gracias!